No, espera. Espere, espere. ¿Tu mamá? Ah, sí. ¿Estás como viendo? ¿No la ves? No. Ven, ven. ¡Ven, ven! ¡Ay! Mira, ven. Ven. Ahí está, mira. ¿La ves? ¿Tu mamá? No, es un pájaro más grande. Este es de los negros. Es otro más grande. Ahí sigue un popo. Está comiendo. ¿Eh? Está comiendo. ¿Por qué? ¿Ahí? ¿No la ves? Siempre está comiendo. Siempre está comiendo. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hace para atrás. Hace para acá los pantos. ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!